Aquí continuamos con Molina de Iquer, en la ribera, Murcia, Molina de Segura. Aquí estamos investigando esta zona entre la universidad y la ribera. ¿Es la zona mía o...? No. ¿Tú vas a ir en la puerta? No, bueno, sí, quitarle parte un poquillo y que me lo pongo a la cosa. ¿Tú vas? Vale. ¿Qué es lo que guío? Paparuno, ah! en la gas 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 Sí Estás dudando Estás dudando mucho Vamos a la derecha Vamos a la derecha Le damos abajo y ahí El Espíritu Santo El Espíritu Santo